Hola, soy María Garralda, residente de segundo año en el Hospital Universitario de Navarra. Esta sesión ha sido tutorizada por el Dr. Jaime Mondragón y voy a tratar la fijación interna de fracturas de pelvis y acetábulo. El motivo de esta presentación y de este tema es que porque cuando hablaban de una primera ventana, un abordaje de tipo fan en stil o un abordaje de tipo estopa, mi cabeza no entendía a qué se referían con primera ventana, no sabías ni siquiera escribir en el parte de intervención fan en stil, ya cuando mencionaban el abordaje de estopa, mi cabeza pensaba en los hermanos estopa. Con un intento de aclararme las ideas y mediante el estudio y la motivación, voy a hablar sobre la fijación interna de fracturas de pelvis y acetábulo, conceptos básicos. En la penúltima sesión de la traumatología de trauma, el Dr. David Rodríguez habló sobre la clasificación, la exploración que debemos realizar en urgencias, así como el manejo inicial y la fijación externa de las fracturas de pelvis. Sin embargo, hoy vamos a tratar brevemente la anatomía, recordar las distintas clasificaciones y principalmente hablar sobre los abordajes para la fijación interna de las fracturas tanto de pelvis como de acetábulo. Por último, utilizaremos tres casos para poner en práctica los conceptos aprendidos. Todas las imágenes y la información han sido extraídas del libro que veis abajo a la derecha de Martintail, fracturas de pelvis y acetábulo, principios y métodos de manejo. Los casos clínicos son del Servicio Navarro de Salud, intervenidos por la sección de traumatología. En cuanto a la anatomía de pelvis, está constituida por el hueso sacro y los dos huesos inominados y hemos de recordar que el hueso da estructura y las partes blandas estabilidad, de manera que la estabilidad anterior viene dada por los ligamentos superiores del pubis y los ligamentos arcuatos en su región inferior y la estabilidad posterior, que es la principal, viene dada por distintos o por numerosos ligamentos como veis en la lista de la izquierda, entre ellos el más fuerte es el sacroiliaco interosio. Me gusta la imagen de abajo a la derecha que viene a poner como símil la articulación sacroiliaca con un puente, de forma que el sacro ejerce una carga que es sostenida por las cuerdas de tensión que sería el ligamento sacroiliaco interosio. Por lo tanto, podemos decir que la región posterior es la de mayor estabilidad y como vemos en estos ejemplos, un paciente que presenta en la imagen de abajo a la derecha una extrofia de vejiga congénita no presentaba ninguna inestabilidad, puesto que la región posterior de la pelvis era completamente normal. Y en la imagen de arriba a la derecha vemos una mujer que por otro motivo se le realizó una radiografía anteroposterior de pelvis en la que a pesar de tener una fractura previa con una necrosis de ambas ramas en su región anterior, no existe inestabilidad de la pelvis porque la región posterior está intacta. En cuanto a la anatomía básica del acetábulo, estaría constituido por ambas columnas, anterior y posterior, y la pared anterior, la pared posterior, que es la que mayor estabilidad y la pared medial, además del techo o tectú. En las radiografías de acetábulo es interesante tener en cuenta cinco líneas. Tenemos la línea iliopectinia, que es aquella que nos habla o nos viene a representar la columna anterior, la línea isquiopectinia, que es la que nos viene a representar la columna posterior, ambos labios que nos vienen a representar la pared anterior y la pared posterior, y por último la lágrima. La lágrima en su línea más medial sería o haría referencia a la lámina cuadrilátera y en su labio o borde más lateral haría referencia a la fósita acetabular. Estas son, por mencionar de nuevo, dos proyecciones un poquito más especiales del acetábulo, la proyección obturatriz y la proyección alar, para ver las distintas paredes y las distintas columnas, como ya mencionó el doctor Rodríguez. En cuanto a la clasificación, existen múltiples para la pelvis, basadas en anatomía, en el mecanismo lesional o en la estabilidad. En cuanto al mecanismo lesional, tenemos la clasificación de Jung y Burgess, en la que, por ejemplo, si el mecanismo lesional es una compresión anteroposterior, en un primer grado tendríamos una lesión de la sínfisis del pulvis, en un segundo grado, es decir, con una mayor energía, tendríamos además una lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores y, por último, una inestabilidad completa por la lesión de los ligamentos sacroiliacos posteriores. En cuanto a la compresión, en el mecanismo de lesión de compresión lateral, tendríamos en un grado 1 una fractura de las ramas iliovisquiopúbicas, así como una pequeña lesión en el sacro, por ejemplo, una lesión de compresión de la pared anterior del sacro. En un segundo grado ya tendríamos una lesión de la pala ilíaca o fractura de Cresten y en un tercer grado tendríamos una lesión del lado contralateral, por ejemplo, de la articulación sacroiliaca contralateral. En cuanto al mecanismo lesional de cizallamiento vertical, existe una inestabilidad en todos los ejes. Otra clasificación basada en la estabilidad es la clasificación de Thiel, de la cual ya habló el doctor Rodríguez y simplemente recordar que la de tipo A es aquella que son fracturas estables, la de tipo B son fracturas parcialmente estables, es decir, existe una inestabilidad rotacional pero no una inestabilidad vertical y las de tipo C serían aquellas que son inestables en todos los ejes. La clasificación del acetábulo no es el motivo de esta sesión y es bastante compleja, simplemente voy a mencionar la clasificación de la A, que como sabemos es una clasificación alfanumérica en la que el acetábulo tiene el número 62 y sería de tipo A si solamente hay una afectación de una columna o una pared, sería una de tipo B si el cartílago persiste unido al esqueleto axial y si no hay unión entre el cartílago acetabular y el esqueleto axial sería un acetábulo flotante o una tipo C. El tratamiento de las fracturas de pelvis las he dividido en cirugías abiertas y cirugías percutáneas. En las cirugías abiertas podemos realizar abordajes anteriores o abordajes laterales o posteriores. Entre los abordajes anteriores voy a hablar sobre el fanenstil en el que realizamos una incisión unos 2 cm por encima de las ínfisis del pubis para acceder a esta misma o incluso para poder realizar un packing retroperitoneal de manera urgente. En el abordaje de estopa además del fanenstil realizamos una disección lateral en la que podemos acceder a las ramas iliopúbicas así como a la parte anterior del acetábulo para las fracturas acetabulares. Cabe mencionar la importancia de ligar la corona mortis para evitar hemorragias masivas. Aquí vemos cómo en la imagen de la derecha realizamos una ligadura de la corona mortis y dejamos el paquete vasculonervioso obturatriz hacia medial y el paquete vasculonervioso femoral junto con el músculo ilioseas hacia lateral de manera que tenemos acceso a esa cara anterior del acetábulo así como a las ramas iliopúbicas. En el abordaje inlineal en función de la ventana que utilicemos podemos acceder a distintas regiones de la pelvis. Este sería el abordaje completo y si realizamos una primera ventana tenemos acceso a la articulación sacroiliaca anterior teniendo especial cuidado en la raíz L5 podemos acceder a la pala iliaca así como también a la región más posterior del acetábulo. En una segunda ventana hacemos una disección a través del paquete vasculonervioso femoral y podemos acceder al anillo pélvico y al acetábulo. A mí me gustaría mencionar la diferencia entre el abordaje de estopa y la segunda ventana. En el abordaje de estopa dejamos en medial el paquete vasculonervioso obturatriz y lateral todo el paquete vasculonervioso femoral mientras que en una segunda ventana hacemos una disección a través del paquete vasculonervioso femoral de manera que la arteria y la vena se quedan hacia medial y el nervio se queda hacia lateral dando una visión más antero-posterior mientras que en el abordaje de tipo estopa la visión sería un poquito más medio-lateral. Desde medial hacia lateral quiero decir. La tercera ventana nos serviría al igual que el fanestil para acceder a las ínfisis del pubis. Quería traer aquí la importancia de la tracción. Podemos realizar una tracción manual estirando o tirando de la extremidad o una tracción con los pines de Sants que los podemos insertar en la tuberosidad isquiática o en el trocánter para ayudarnos o facilitarnos a la hora de la reducción del acetábulo. En cuanto a los abordajes laterales y posteriores tenemos el abordaje de cogerlangebeck en el que podemos acceder tanto a la pared como a la columna posterior. De manera que como vemos en la imagen de arriba a la izquierda realizamos una incisión unos 5 centímetros laterales a la espina ilíaca posterior superior y dirigiéndonos hacia la diáfisis femoral podemos acceder después de hacer una disección de distintos planos a la columna y a la pared posterior del acetábulo. En el abordaje sacroiliaco posterior realizamos una incisión paralelosa a la cresta ilíaca de manera que si lo hacemos un poco hacia medial podemos acceder a fracturas del sacro y un poco más hacia lateral a fracturas de la pala ilíaca. En este tipo de abordajes cabe mencionar la importancia de comprobar la correcta reducción de la articulación sacroiliaca de manera digital puesto que la región posterior de la pala ilíaca no nos permite una visualización directa de esta articulación. Por último la cirugía percutánea para la osteosíntesis de las fracturas de pelvis es posible puesto que la pelvis no es una articulación es decir las fracturas de pelvis no son fracturas intraarticulares y por lo tanto no precisan de reducciones anatómicas. La cirugía percutánea puede ser navegada o sin navegar y consiste sencillamente en mediante proyecciones de outlet, inlet, obturatriz y alar realizar o colocar distintos tornillos sacroiliacos a través del primer y del segundo segmento sacro como vemos en estas imágenes. Los tres casos clínicos que voy a mencionar son los siguientes. El primer caso clínico es una mujer de 81 años que después de una caída presenta esta fractura de olecrán así como una fractura del acetábulo y de la pelvis. Como vemos en la imagen de la izquierda presenta una fractura de ambas ramas ilio e isquiopúbicas y una fractura de la columna anterior. En la imagen de la derecha vemos que presenta una luxación central de la cabeza femoral y en la imagen del medio podemos ver en la reconstrucción 3D esa lesión o esa fractura de la columna posterior. Además en estas imágenes que he tomado no se ve pero tenía también una pequeña fractura del ala sacra. La primera pregunta sería el mecanismo lesional. A mi modo de ver es una compresión lateral de tipo 1 en la que tenemos una afectación de las ramas ilio e isquiopúbicas y una mínima afectación de la sacroiliaca. Además presenta una luxación central de la cabeza que es compatible con este mecanismo lesional. El tratamiento de urgencia fue el del olecrán y de manera programada se hizo la osteosíntesis la fijación interna de las fracturas de la pelvis y del acetábulo. Utilizando el abordaje de estopa se pudo acceder a la osteosíntesis de la fractura acetabular y de las ramas y mediante una primera ventana pudimos acceder a la región posterior del acetábulo. De manera que como vemos en la imagen de la derecha mediante la colocación de una placa suprapectinia hicimos la osteosíntesis del acetábulo y de las ramas ilio púbica. Después de 8 días de ingreso fue dado de alta a la paciente realizando una carga facial y a los 5 meses fue dado de alta de consultas realizando una deambulación con bastón y con unas mínimas molestias las rotaciones. En este caso concreto a los 4 meses hubo que realizar una retirada de material de osteosíntesis puesto que el cerclaje se infectó. El segundo caso clínico es una mujer fuera de la comunidad de Navarra que después de un accidente de tráfico presentó una fractura de pelvis y acetábulo así como una fractura de fémur y de pilón tibial. Como vemos en las imágenes de la derecha presenta en la pelvis una fractura de pala ilíaca así como de las ramas ilioisquiopúbicas bilaterales. La rama isquiopúbica no se ve en estas imágenes y además presentaba una fractura de la pared anterior y posterior del acetábulo. El mecanismo lesional en este caso sería igualmente una compresión lateral en este caso de grado 2 puesto que ya hay una lesión de la pala ilíaca y de urgencia se realizó la osteosíntesis del fémur así como la fijación de la pelvis y de manera programada la osteosíntesis de la pelvis en el acetábulo y del pilón tibial. En este caso para acceder a la región anterior del acetábulo y a las ramas se hizo un abordaje de tipo estopa y se realizó una primera ventana para acceder a la pala ilíaca. Además se realizó un coger langenbeck para la osteosíntesis de la pared posterior del acetábulo de manera que como vemos en la imagen en el control radiográfico de la derecha primero se realizó con una placa se realizó el abordaje una primera ventana ilionguinal y se colocó esta placa de reconstrucción de la pala ilíaca que nos facilitó la reducción del acetábulo. Posteriormente se colocó la placa suprapectinia para la osteosíntesis tanto de la rama como de la cara anterior del acetábulo y mediante un abordaje lateral se hizo un coger langenbeck para la reconstrucción de la pared posterior de la columna posterior del acetábulo. El tercer caso clínico es un varón de 70 años derivado del hospital García Arcoyen que después de un accidente presenta unas fracturas de ramas izquierdas, una diástasis de la sacroiliaca izquierda así como una lesión de la pala como vemos en la imagen de abajo a la derecha esa fractura de pala izquierda y una fractura de fémur. El mecanismo lesional igualmente es una compresión lateral de grado 2 con esa lesión de las ramas ilioisquiopúbicas y de la pala ilíaca ipsilateral lo que se denomina una fractura de Cresten y de manera urgente se realizó la osteosíntesis del fémur con un clavo T2 y de manera programada la osteosíntesis de la pelvis. En este caso mediante el abordaje sacroiliaco posterior se accedió a la región posterior de la pala y de manera percutánea se pudo colocar un tornillo de asnis para la articulación sacroiliaca posterior izquierda. Este paciente después de 10 días fue dado de alta y al año y 2 meses fue dado de alta con una deambulación autónoma, una mínima cojera y es verdad que presentaba una rotación interna como secuela de la fractura de fémur que presentaba. Esto es todo y muchísimas gracias.